Bueno, estamos de regreso para seguir con la clase y ver precisamente todo esto que estamos viendo de la epistemología de la comunicación o en la comunicación Bueno Ya estamos aquí de regreso y pues precisamente ustedes en alguna otra materia que habla precisamente epistemología de la educación va de la mano con esta materia al final de cuentas estamos hablando del conocimiento igual varios autores van a tener diferentes perspectivas es algo también que yo siempre insisto con este pues con que lo tomen mucho en cuenta que no hay un saber absoluto en un autor sino que cada autor dependiendo de su tiempo de su contexto va a darnos ciertas teorías de lo que ha estudiado y que le ha puesto algún método científico esto precisamente nos va a llevar o nos lleva a este nos lleva a que no todos los autores tienen el conocimiento absoluto y nosotros como estudiantes tenemos que saber entender y saber discernir y aprovechar lo mejor de cada autor es otro de los problemas que veo cuando hacen tesis que de repente quieren agarrar lo que dice un autor y el autor lo toman como si fuera la gran panacea que va a curar al al mundo no nosotros podemos estar en desacuerdo con el autor nosotros podemos lo podemos igual que cuando decimos hacer discutir con otro autor y cuando yo digo que se hace discutir es cuando contraponemos el saber de un autor con el saber de otro autor y los ponemos ahí analizar que dijo uno y que dijo el otro entonces y esta es parte de la epistemología de la comunicación porque como hemos estado viendo le he estado explicando es precisamente que comunica que conocimiento comunica la comunicación y es que si el gran dilema que hace rato yo lo planteaba es que si la comunicación da a conocer o no da a conocer o hasta que punto educa entonces bueno antes de entrar a esta otra parte de su participación termino con este con otros de los temas con el tema que nos quedamos y era lo que decía aquí Díaz Nicolás que una cosa es saber las cosas sobre algo y otra que hay ciencia sobre algo esto que quiere decir es lo que ahorita estamos viendo con las famosas fake news nosotros podemos saber algo que nos dice aquí Nicolás este una cosa es saber la cosa y otra cosa es saber si hay ciencia en algo entonces de repente podemos entender o muchas veces en internet siempre encontramos esto hay un estudio que dice esto un ejemplo voy a poner voy a hacer un ejemplo con una tarugada yo puedo decir un estudio reciente dice que todas las mujeres que tienen el pelo corto son violentas y dice ok es lo que nos está haciendo Díaz Nicolás o Nicolás no dice una cosa es saber las cosas y otra ver si hay ciencia ah vemos vamos a ver si lo ponemos esto sobre sobre la ciencia entonces nos vamos a dar cuenta que puedes ver que algunas de las mujeres violentas o asesinas pudieron tener por equis circunstancias el pelo corto y puede ser precisamente no porque sea la naturaleza de tener el pelo corto sino que a lo mejor puede ser una estrategia traer el pelo corto para que es más fácil usar peluca este o tratar de pasar por hombres para delinquir pero eso no quiere decir que todas las mujeres que tengan pelo corto son violentas es lo que nos dice Díaz Nicolás nos dice a ver hay que saber una cosa es saber sobre cosas y otra ver que hay ciencia en algo ¿se acuerdan cuando les mencionaba en la clase pasada que les decía no todos los este los asesinatos de mujeres son feminicidios ni todos los feminicidios son asesinatos de mujeres ¿se acuerdan que les decía ah si hay un hombre que hace una conversión y la hace legalmente entonces legalmente es una mujer pero físicamente o biológicamente no es una mujer y entonces y puede haber un feminicidio ¿por qué? porque legalmente fue constituido este es entendido como mujer lo matan y lo dejan ahí tirado en la calle y cumple con todas las características toda la tipificación que nos dice que es un feminicidio entonces es un feminicidio pero biológicamente no es una mujer entonces vean esto es precisamente lo que nos dice Díaz-Nícolas que una cosa es saber sobre cosas y otra si hay ciencia sobre algo entonces esto este nosotros como docentes tenemos que tenerlo también muy presente entonces no se puede confundir el conocimiento con el saber la comunicación tiene ese problema porque todos somos expertos en comunicación consecuentemente creemos que sabemos el conocimiento de la verdad por sí solo no es suficiente para construir una ciencia como cualquier conjunto de verdades y no hace esto una ciencia luego tenemos estos expertos ¿no? ustedes se fijan todo mundo de repente es experto de repente conocemos a alguien que tiene una ruptura y luego de repente nosotros empezamos porque lo leímos en Facebook en estas frases de Facebook no es que debes de empoderarte es que debes de hacer esto es que debes de quererte y le dices ok sí pero el simple hecho de verlo o leerlo en Facebook ni siquiera sabemos que es empoderamiento esto lo tenemos o se está repitiendo luego de repente vemos que dicen es que eres una mujer empoderada empodérate ¿no? y salen así muy muy agresivas entonces no entienden que es el empoderamiento y lo toman como ser agresivas y entonces salen y agreden a todo el mundo y dicen es que soy una mujer empoderada o soy un hombre empoderado entonces no es lo que me están diciendo no primero hay que saber eso es la epistemología de la comunicación porque todos somos expertos ¿no? bueno luego ahora que se vienen los olímpicos o cuando se viene el mundial de repente salen todos los expertos en en fútbol y que no y que esto que lo otro y que aquello pero nada más se dejan guiar por lo que dijo un comentarista pero realmente tienen el conocimiento como tal no o cuando todo el mundo se vuelve experto ahora que pasaron las elecciones no es que esto que lo otro es que fulano perengano y es que es saber ¿qué tanto sabes de política? ¿qué tanto sabes de elecciones? ¿qué tanto sabes del porcentaje y de cómo se van dando estas estructuras? no pues no es que nada más digo lo que alguien dijo ¿no? por ejemplo esto que también luego le digo a mis alumnos de comunicación aguas con esto cuando de repente decían es que las mañaneras no sirven son una cochinada yo les digo oh 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 permítanme permítanme a ver y no es que estoy yo definiendo el presidente lo que yo estoy o voy a aclarar es que es uno de los primeros presidentes que le da cuentas al pueblo con la mañanera eso ese vínculo de comunicación no existía antes ah lo otro es y ahora si yo voy para allá les digo que dice cada tontería en la mañanera si es cierto pero entonces tenemos que hacer una crítica de esta manera decir ok no decir que las mañaneras no sirven sino decir que el contenido de las mañaneras no es apropiado entonces vean que diferencia hay entre decir las mañaneras son una porquería a decir el contenido de las mañaneras no es el apropiado o no tiene substancia vieron que hay una gran diferencia entonces eso es saber hacer una crítica no dejarnos llevar con lo que nos dice porque todo conocen no aplicamos la ciencia bueno entonces si la información que tenemos no sirve para describir y predecir no nos ofrece un grado distinto de certidumbre no podemos hablar de conocimiento eso pide una actitud epistemológica la prudencia y como reto el rigor para aclarar y discernir los estatutos y modos de configuración de la comunicación esto que está en Rosita fue lo que acabo de explicar con lo de las mañaneras ah entonces hay que saber discernir hay que saber que se está comunicando y como lo comunicamos el problema de la comunicación es vernos seducida por ella generalizarlo todo al pensar que su omnipresencia nos puede dar cuenta de todos los problemas más este un ejemplo muy fácil es que cuando creemos que todo lo que sale en internet es verdad y de repente decimos no es que lo vi en internet y es que en internet dice que todos los hombres son unos perros son unos desgraciados son unos infames ok lo generalices a lo mejor si alguna este o alguna influencer la engañaron y está dolida y te empieza a decir y todo esto es su punto de vista más no y nosotros empezamos a generalizar se acuerdan hace algunos años que salió esta youtuber o esta este personaje en facebook la famosa march la march y que de repente agarró el discurso de otro blog de un blog y empezó a decir es que esta educación retrógrada y se le fue a la educación y dijo que por eso ella dejaba de estudiar la prepa porque de repente todo el mundo la aplaudió y cuando me acuerdo que fue un noticiero que le dijo que la quería en sus filas y ella dijo no ¿por qué? porque no tiene el conocimiento ¿qué fue lo único que hizo? reproducir lo que vio y escuchó en otra parte que es lo que nos está diciendo esta parte de la epistemología de la comunicación y después eso fue su único digamos su garbanzo de Aquil fue lo único bueno que dijo porque después la vimos haciendo tarugadas tonterías como meterse un preservativo por la nariz y sacarlo por la boca y cosas tan tontas y suplérroas que dices ¿a dónde está lo que dijiste antes? que fuiste muy crítica con el sistema cuando ni ella misma sabe cómo funciona el sistema a eso se refiere esto ¿no? de que tenemos que tener mucho cuidado con esto de la comunicación ahora vamos a ver otro autor que es Martín Serrano y tiene un concepto de comunicación y de los fenómenos comunicativos que no previene básicamente de la sociología o de la ciencia política sino de la etología y las ciencias de la conducta para él la teoría de la comunicación se ocupa de los actores que participan en una relación comunicativa de las materias que el actor ego modifica de forma temporal o permanente del trabajo expresivo a través del cual un actor hace relevante para otro alguna materia de las señales del espacio que debe salvar estas señales de los sistemas de acoplamiento de las representaciones entre emisor y receptor que nos habla del ego o el alter ego literalmente ego es el yo y el alter ego es el otro yo del primero somos conscientes de lo que llamamos personalidad aquellos rasgos que nos definen y nos diferencian de los demás el alter ego en cambio habita más en nuestro mundo inconsciente entonces para pocas palabras el consciente y el inconsciente y esto lo comunicamos y muchas veces nosotros a veces no nos damos cuenta e inconscientemente damos la comunicación que luego de repente lo llegamos a decir ¿no? ah te acabas de traicionar tu tu inconsciente sobre todo esto se dan discusiones cuando hay una discusión la personalidad empieza o nuestro este nuestro yo pierde el sentido y empieza a hablar nuestro subconsciente ¿por qué tenemos que ver esto de la comunicación? luego por ejemplo nosotros como docentes nos damos cuenta cuando hay un conflicto cuando tenemos este conflicto con los alumnos y el alumno nos empieza a dar sus argumentos y luego de repente se pierde entre los argumentos y empieza a hablar su su alter ego ¿no? o su subconsciente un ejemplo me acuerdo que hubo un grupo de alumnos que estuvieron tomando en la escuela y pues este alguien los vio los acusó los llevaron y fue todo un show y luego de repente este yo no estuve ahí presente bueno estuve presente pero no como actor sino estaba a un lado porque estaba yo en una junta y llegaron y se escuchaba ¿no? y de repente pues todos decían que no tomaban que era de otro bueno trataban de decir que no era pero ¿cómo va a llegar otro grupo a meterse en su salón a tomar y a dejar ahí las evidencias ¿no? y entonces uno de ellos dice ah es que ese no era mi vaso cuando estaban ahí esa es la aclaración dice porque mi vaso tenía mi nombre entonces ahí su subconsciente lo traicionó y al final de cuentas uno de los profesores que estaba ahí arreglando la situación le dijo entonces ¿era tu vaso? dice sí ese no era tu vaso dice porque mi vaso tenía refresco ¿y qué tiene que hacer tu vaso desechable este en el salón junto con otros vasos que si tenían licor? dice bueno es que los de ellos pero el mío tenía refresco dice entonces estás consciente de que estabas tomando en el salón y de repente pues ahí fue como su ego o su alter ego perdón o su subconsciente lo delató entonces para eso también nos sirve conocer estas formas de cómo se da la comunicación dice no existe la posibilidad de comunicar si el trabajo expresivo del ego y el trabajo perceptivo del alter no están guiados por las representaciones para el ego la representación le permite relacionar la producción de determinadas expresiones con la introducción de determinados datos referidos a un objeto de referencia era lo que explicaba hace rato vayan haciendo la relación con lo que decía yo del refresco y del vaso y todo esto para el alter la representación le permite relacionar la asimilación de determinados preceptos con la invocación de un repertorio de datos que concierne a un objeto de referencia toda comunicación aporta datos de referencia para que la interacción se susciten representaciones generales adicionales cognitivas e intencionales estas representaciones para que sean eficaces a la hora de identificar los objetos de referencia de pautar la interacción entre los agentes tienen que ser completas si ustedes se fijan aquí entra este ejemplo que yo les puse entonces ¿qué es lo que es representaciones adicionales cognitivas e intencionales? ah estabas tomando entonces tenías la intención de tomar los demás vasos tenían licor dices que el tuyo no tenía licor que tenía refresco pero entonces tenías ahí el vaso y estabas brindando entonces tenías la intención de ojo jamás dije tomaste dije tienes la intención bueno que no lo dijo yo lo dijo este el otro profesor y entonces contesta el alumno ah sí pero es que creo que usted no fue este joven que no nos puede comprender es que estamos tan estresados por los de los exámenes y por eso y además no le hicimos nada a nadie no le hicimos daño a nadie lo cual le contesta el docente es que no es que hagan daño o no hagan daño es que es una prohibición bajo el reglamento de la escuela dice que está prohibido tomar o ingerir bebidas alcohólicas dentro de la instalación entonces vean vean como todo esto que acabo de escribir se puede este ver en un caso práctico si se fijan todo esto es comunicación lo que hemos estado viendo este bueno leo esta bueno explico esta última de esta parte para después ya entrar a contestar lo que les dejé de tarea y que ustedes me vayan dando sus aportaciones de que les pareció estos este pequeños videos ¿no? entonces además por último para esta parte vemos que los componentes de todo proceso comunicativo está hecho de componentes de distinta naturaleza a actores son personas físicas que en nombre propio o de otro entran en la comunicación con otros actores esto es tan fácil ¿quién entra en la comunicación un actor que dice yo puedo estar hablando por ejemplo en esta clase yo pudiera estar diciendo yo soy el actor y estoy hablando en mi propia representación pero también pudiera ser que un ejemplo fuera de que esta clase yo no la diera yo no fuera el titular y de repente el titular fuera otro profesor y que por X circunstancias no pudo dar la clase se enfermó etcétera y que diga ¿sabes qué? da la clase por mí entonces ahí yo entraría en representación del otro docente entonces por eso nos habla que en la comunicación va a haber actores que hablen por propio o que sean representados por otros por ejemplo en derecho en derecho pasa eso ¿no? en derecho puede ser el demandante o demandado que hable o puede ser su representante que en este caso puede ser el licenciado o el abogado en este caso ¿no? B instrumentos son todos los aparatos biológicos e instrumentos tecnológicos que se puede acoplarse para obtener la producción intercambio o percepción de señales entonces cuando hablas de instrumentos hablas no solamente de instrumentos físicos que pudiera ser mi voz lo fonético que se acuerda que está subiendo en el examen o también podría ser por medio de una carta o un correo electrónico que podría ser otro tipo de comunicación C expresiones son substancias expresivas cualquier cosa de la naturaleza cualquier objeto fabricado un organismo vivo son substancias expresivas las materias informadas o si prefieren cualquier entidad perceptible por algún sentido del alter una substancia está informada cuando tiene algo indiferenciable y significa para alguien cada variedad o estado indistinto es una expresión expresiones simbólicas diría este uno de los este de nuestros autores por ejemplo en una ceremonia puede haber un elemento vivo por ejemplo una paloma que representa una paloma en una ceremonia que estamos hablando de la paz mundial y de repente sacamos una paloma y la dejamos volar y eso va a representar es lo que es hay una expresión la paloma va a representar esa expresión y va a comunicar el deseo de paz para todos etcétera etcétera esto no solamente en comunicación dentro de algunos eventos también la religión lo ocupa mucho por ejemplo la religión católica apostólica pues es la representación de la hostia por medio de este 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 alimento que se come que representa el pan no es pan entonces este y el vino que va a representar la sangre entonces vienen estas expresiones todo va a comunicar algo y luego de las representaciones las expresiones vienen las representaciones una representación actúa organizando un conjunto de datos de referencia proporcionando por el producto comunicativo o sea que representa cierta acción que representa algún movimiento entonces vamos a ver lo que dice Martín los modelos de representación orientados epistemologías distintas de Martín Serrano como casi todos los autores que escriben sobre teorías y temas afines realiza su propia tipología que recupera un poco de las taxonomías anteriores es decir como les decía hace rato cada autor va a ponerle su tipo y va a tener una taxomonía que se va a salir de algo que va a representar el primer modelo de la comunicación es el conductista o behaviorista y tiene su origen en el estudio de la conducta animal y corresponde a una visión muy positivista en tal sólo puede hacerse ciencia de lo que se ve y su forma de proceder es causal lineal y se verifica con la comprobación para esta corriente sólo la conducta reúne los componentes para ser estudiada y se resume en el modelo supuestamente la existencia de ciertos estímulos que generan cuando están representando y determinados conductas y que no las generan cuando está ausente esto es lo que hablamos en el conductismo o vamos a hablar en el conductismo bueno entonces nos quedamos en la diapositiva 15 para este para la siguiente clase y ahora sí nos vamos con su participación y que me comente como son varios videos este primero ¿qué video les llamó la atención y que me hablen de él para contestar estas preguntas ¿no? ¿cómo se da la comunicación y el interaccionismo simbólico? en este caso pues digo que los videos por aquí sería en un video en específico ¿quién quiere este participar? yo profe si adelante pues a mí el video que más me pues como que me llamó la atención fue el de los dos chicos creo que era Paco y Martín si no mal recuerdo la otra vida ajá y pues la comunicación pues fue mala desde un inicio ¿no? porque pues uno de los chicos nunca pues le contó bien a sus familiares pues cuál era su orientación sexual y pues fue por eso que él tuvo que haberse casado con una mujer porque decía que no lo iban a aceptar y así entonces pues como le digo la comunicación desde un inicio fue mala en esos bueno en ese video y vemos también lo que hablaba del interaccionismo ¿no? ¿por qué no se lo puedo comunicar a la familia? porque acuérdense que la sociedad pone roles y entonces yo lo decía en la parte del video ¿no? es que soy el único hijo algo así decía y decía que él iba a ser el encargado del negocio entonces estaba fijo el rol que tenía ¿no? o sea yo tengo el rol de que yo soy el encargado yo soy el hombre y cuando se refiere al hombre no se refiere a la persona sino se refiere a la construcción social de que es un hombre en una sociedad un hombre pues debe ser heterosexual un hombre no llora un hombre es el encargado de la familia y un hombre tiene una responsabilidad social era precisamente lo que yo les comentaba en algunos momentos que todo va cambiando y ahora vemos que en esta nueva actualidad esos roles están cambiando ¿por qué? porque ahora las mujeres pues no es que se les pida también las mujeres son las que dependientemente de los casos pero generalmente las mujeres mantienen las mujeres trabajan entonces eso es lo que nos habla este interaccionismo simbólico que también comunica entonces esa era parte de la misma restricción de la comunicación que él tenía con su familia aunque él tenía ganas de decírselo a su familia ¿por qué no se lo decía? porque había una existe una presión social hay comunicación entre sociedad y individuo es lo que vimos o que yo traté de explicarles en esto del interaccionismo o sea porque vimos el interaccionismo eso es interesante por eso les digo que hay que verlo un poquito más amplio más a profundidad y por eso es lo que les decía ¿sabes qué? cuando les decía una relación como esta ¿por qué? porque era una relación o así les decía una relación no permitida socialmente vamos a verlo en qué tipo de sociedad aquí la caricatura o el capítulo lo está planteando en una sociedad pues muy machista y restringida a una comunidad muy pequeña es muy diferente el interaccionismo simbólico en las grandes ciudades y voy a poner otro ejemplo en la universidad donde yo estudio pues está en la ciudad de México y el ámbito es otro ahí se pueden ver este noviazgos tanto de mujeres como de hombres y nadie se asombra algunas veces he tomado este cursos en la UNAP me acuerdo cuando iba yo al instituto de investigaciones jurídicas y entonces luego me acuerdo que una vez salí por el metro Copilco tuve que atravesar todo este parte de la UNAM y ahí por las islas en este vi hasta todos los estudiantes jugando comiendo este algunas parejitas heterosexuales es decir hombre y mujer y también veías ahí parejitas este de la diversidad o sea mujeres con mujeres hombres con hombres y nadie se asombraba allá es otro contexto el rol social está cambiando ahí bueno hay cambio y ya ahí nadie no pasaba ahí nada de que ay míralo mismo sentido en otra escuela que aquí estaba trabajando este voy pasando y de repente veo a dos chicos que estaban agarrados de la mano como cualquier pareja pues yo o sea ni me sorprendo ni nada yo me invito y sigo caminando volteas porque es como si vieras a cualquier este pareja heterosexual normal vaya y de repente me encuentro a una docente y me dice ya vio le digo ¿qué pasó? dice ya vio eso le digo ¿qué? y volteo le digo ah ya dice esto es inmoral y empezó con sus prejuicios estos prejuicios que tienen que ver con este interaccionismo simbólico de que cómo se debe de comportar y me acuerdo que esta docente decía es que como es posible deberían de multarlos deberían de prohibirle ese comportamiento yo les decía a ver y lo que les decía hace rato primero no se les puede prohibir nada porque les asiste su derecho humano ¿no? libertad de expresión no están haciendo una cosa obscena se están agarrando nada más de la mano o se estaban abrazando creo le digo ni siquiera se están besando yo no sé cómo o por qué dice que es algo inapropiado porque de la otra parte estaba una pareja heterosexual le digo entonces si a ellos les podemos les tenemos que decir que no se comporten de esta manera también le tendremos que decir a esa chica y ese chico que no es correcto que se estén tomando de la mano o sea no, no, no es que esto le entiende le digo no discúlpeme profesora discúlpeme licenciada pero es que y no solamente lo digo en un ámbito moral lo digo en un ámbito jurídico tienen derecho entonces vean cómo el interaccionismo simbólico la interpretación y la comunicación en un contexto cerrado más pequeño es muy diferente a un contexto más abierto entonces ¿por qué ahí en la UNAM o en la UACM donde estudio no se la pasan los docentes ¡ay! mirenlos hay que quemarlos con leña verde ¿por qué no? o sea porque se entiende aparte lo que yo le decía a la compañera ya estamos en un nivel académico de entendimiento superior esto es lo que yo quiero que vayan interpretando y vayan llevando a colación a todos estos ejemplos que les pongo entonces eso sería el interaccionismo simbólico otra de las preguntas que dice ¿por qué crees que los videos fueron hechos en dibujos animados y no con personas? ¿quién me podría contestar esta pregunta? y de algún video por ejemplo que vieron de los que les gustó o que les llama también la atención profe yo adelante pues yo digo que lo hicieron así en forma animada porque como que siento que eso también se puede enseñar desde desde los niños porque es cuando empiezan a como que a ver las cosas y también porque como que llama más la atención un dibujo animado a personas así es correcto eso y también podemos agregar del simbolismo ¿por qué? porque si nosotros lo hubiéramos actuado créanme que sería un poquito más visualmente agresivo para las personas que aún todavía tienen una visión muy cerrada entonces podrían decir ¿cómo es posible que? bueno y que lo hemos visto bueno que ahorita está cambiando en algunas partes por ejemplo los medios de comunicación en esta novela donde donde salía que los aristemos cautemo y el otro no sé cómo se llamaba en esta novela donde sacaron esta relación este homosexual ¿no? y entonces ahí empiezan ya a romperse ciertos esquemas ¿no? incluso esa novela causó gran revuelo ¿no? gran revuelo la crítica en grupos y no sé qué tanto rollo entonces por ejemplo en esto ¿qué pretenden las católicas por el derecho a decidir? pretenden algo que es educar por medio de la comunicación visual que esa es parte ¿no? parte de lo que estamos viendo aquí de la de la de la materia acuérdense que lo que decíamos qué comunicamos y cómo lo comunicamos cuando nosotros lo comunicamos con con muñequitos o sea con caricaturas como bien lo decías primero va dirigido también para un público menor y ¿qué es lo que les interesa a este grupo? que por medio de la comunicación enseñan educan una nueva educación en donde van a quitar viejos prejuicios y lo interesante es que lo hacen religiosas que ese es otro punto fundamental que lo hacen estas religiosas no lo están haciendo una ONG o unas personas comunes y corrientes que dicen también es parte de esta voz de no digo de toda la la religión católica sino de una parte y sobre todo de mujeres mujeres que están tomando temas que eran tabú pero que corresponden estos temas a una realidad social actual y que este incluso hasta hay una parte si se fijaron cuando dice tal en tal escritura de la de la biblia dice esto y esto y esto y están también enseñando una forma de interpretar muy diferente a la forma de interpretar del siglo diecisiete dieciocho que todo era así muy este muy de castigo entonces este es lo interesante que tenemos que que tenemos que darnos cuenta y porque porque también nosotros por medio de estos ejemplos podemos nosotros reproducir y tomar también de alguna manera estas estrategias de comunicación para crear este un tipo de comunicación de la educación en nuestras clases a lo mejor no podemos ser buenos este dibujantes todo eso pero por ejemplo ya ahorita podemos encontrar en la red en internet que hay ciertas plataformas en las cuales puedes hacer historias por caricaturas y hay personajes hechos y tú los empiezas ahí a manipular y todo esto y aquello y ya tú creas pequeñas historias entonces también podría ser una forma como una estrategia este de cómo dar clases sobre todo ustedes que van a o están más enfocados a este a la educación no digo que solamente es para niños porque generalmente siempre este trabajan con niños aunque la carrera de ciencias de la educación tiene abierto el panorama que incluso pueden trabajar en industrias creando estrategias educativas para gerentes para trabajadores ahí también tienen otra digamos otra forma de trabajar vamos a ir con la siguiente pregunta dice ¿qué pretende comunicar el grupo de católicas por el derecho a decidir? ¿quién me puede responder esa pregunta? y también tomando el ejemplo de algún video yo profe sí adelante pues en el video que bueno el que más me interesó que fue el de Paco y Martín pues creo que lo que quiere dar a entender es no juzgar dejar como que los prejuicios a un lado y bueno es que mucha gente utiliza la religión como un argumento hacia su odio hacia la comunidad ¿no? entonces pues eso es lo que quieren dar a entender es porque pues dan una parte de la Biblia no recuerdo bien lo que decía pero pues como que es eso ¿no? que todos somos libres a amar a quien queramos siempre y cuando no hagamos daño a nadie entonces pues ese es el mensaje que quieren dar y pues es mejor usando pues dibujos animados de monjitas y eso pues para que dejen a un lado sus prejuicios de la religión ¿no? de que Dios hizo al hombre y a la mujer y así es otra visión y lo que dice ahí no mal recuerdo que dice es que todos somos hijos de Dios ¿no? entonces si se va a esa premisa de que todos somos hijos de Dios entonces todo todo el mundo tiene derecho a ser feliz sin como bien lo decía sin hacerle daño a alguien ¿no? que era lo que mostraba ahí que le decía a Sor Juana ¿no? a Paco ¿no? que le decía este es que ¿por qué te casas con una mujer sabiendo que amasaba a fulano ¿no? entonces ¿por qué engañas? y es algo real ¿no? ¿cuántas veces no hemos visto incluso en en artistas o actores ¿no? que de repente por cubrir el rol hablábamos del interaccionismo los roles sociales dicen me caso con fulana tengo un hijo pero no la quiero nada más lo hice para cumplir con lo que le quiero comunicar o lo que me está presionando la sociedad y de repente pues tienen amoríos digo que ahí lo malo no es que tengan amoríos con otro hombre sino aquí lo grave es que engañen y dañen a otra persona ¿no? o si se hablara claro por esa persona sabe que si le entra y puede tener una relación así pero precisamente eso es lo que trata de comunicarnos este este video ¿no? de decir si tienes derecho a ser feliz tienes derecho a vivir tu sexualidad tienes derecho a ser amado por Dios y Dios no te va a castigar por ser como eres porque eres su creación pero no le hagas daño a otro no mientas a otro entonces es así como por eso les hablaba hace rato de que no se están perdiendo los valores se están transformando los valores y es lo que nos están diciendo este grupo de católicas con todos los así es